La villa llamó a Siba y le preguntó ¿Alguien de la casa de Saúl, quien yo puedo ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia honrando su amistad Y Siba le respondió Ah, existe uno mi Señor Que habita en Lodeba, tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños Señor Lugar o de pavor A mi pregunta Siba, háblame más de este hombre Por favor ya dígame su nombre Señor, se llama me vivo C Más Él no puede andar Es inválido Señor No se puede ni arrastrar Manda llamar a este hombre Que con Él yo quiero hablar Y le llamé Pibosé Y el Rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del Rey Vas a comer en la mesa del Rey Vas a vestir las ropas del Rey Vas a sentarte al lado del Rey La miseria nunca más conocerá Un adiós a lo de barro vas a dar Tu vida nunca más será igual El Rey te mandó a llamar El Rey te mandó a llamar en esta hora Y escucha bien lo que Él quiere decirte En este momento Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del Rey Vas a comer en la mesa del Rey Vas a vestir las ropas del Rey Vas a sentarte al lado del Rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de barro vas a dar Tu vida nunca más será igual El Rey te mandó a llamar Escucha bien lo que te di El Rey te mandó a llamar Todos los que el enemigo te robó hoy El color devuelve el ciento por uno El Rey te mandó a llamar El Rey te mandó a llamar El Rey te mandó a llamar ished by en la casa del Rey V niño sea y cucharar Su Lemà X